Manito para tratar de opciones de moderador. Listo, pero ahí está. Cristian, escucha. Ahí estamos. Perfecto. Ya. Debe estar como moderador de la reunión. Mientras tanto. Por colocar. Presentes en el aula virtual. Que esto. Con una conexión un poco defectuosa de internet. Pero si se me escucha, ¿verdad? Sí, sí se me escucha. Ya. Genial. Ya está Cristian también aquí. A ver, chicos, ¿cómo les da? En la primera clase, en esta sesión de las 5 de la tarde. Del día viernes. Vamos a tener la charla de Dios. Seguro. Preto el 17 de diciembre. Es decir, previo a entrar el 17 de diciembre. De forma presencial al laboratorio. Al centro de química. Nos acompaña hoy día Cristian Rosero. Que es nuestro técnico en el centro de química. Entonces, él les tiene preparada la charla, ¿de acuerdo? Lo que sí, déjenme colocar el tema de la clase del día de hoy. Les comparto mi pantalla para que la vean. ¿Ya? Eso, vamos a ver. Eso, química orgánica. Dos. Perfecto. Asistencia de química orgánica. Y lo tenemos aquí. No se olviden, chicos, que ya están corriendo las voces. Y va a ser ya válido la asistencia. Charla de bioseguridad. Previo a entrar al centro de química. No se olviden, chicos, de que ya están corriendo las voces de que va a ser. ¿Qué pasó aquí? Siempre sale este error, no sé por qué, pero. Y ya se van a tomar en cuenta las asistencias a la materia, ¿no? Para este ciclo académico. Entonces, la idea es que, a la vez que se nos olviden, pasen por el aula virtual y vayan colocando su presente que ya está sucediendo. Ya, listo. Entonces, eso. Básicamente es eso. Y presentarles a Cristian Rosero. Y, pues, le doy el paso a Cristian. Adelante, Cristian. Es todo tuyo la sesión. Listo, doctor. Bueno, mis disculpas. No le escuché la última parte porque justo se me fue el internet. Sabe que la conexión aquí en la universidad tampoco es muy estable, que digamos. Listo, doctor. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, primero que todo, chicos, darles por parte del Centro de Química la bienvenida a un nuevo semestre. Pues, lamentablemente, nos toca continuar de manera virtual, más que todas las clases teóricas. Bueno, ya la parte experimental, pues, se va a hacer un esfuerzo, tanto de ustedes como de nosotros, para que ustedes, por lo menos puedan realizar unas cuatro prácticas, de todas las prácticas que constan en su sílabo y en su guía de laboratorio. Entonces, esto es bastante importante porque, como saben, pues, la carrera de ustedes es netamente experimental. Entonces, ver videos por aquí, por el Teams o ver videos en YouTube o que tratemos de, por lo menos, replicar algún experimento en casa, pues, no se compara en nada a estar ya en un laboratorio. En los laboratorios es en donde nosotros de verdad vamos a aprender, vamos a aprender, como se dice, rompiendo, echando a perder. Así es como se aprende, ¿sí? Porque no todos nacemos ya sabiendo, por ejemplo, el manejo de reactivos, el manejo de materiales en el laboratorio. Entonces, la única manera, pues, de tomar destrezas en este punto, en el punto experimental, pues, es haciéndolo, chicos. Entonces, bueno, vamos a tener la facilidad ya de que ustedes realicen cuatro prácticas de laboratorio. Me parece iniciamos ya el 17, si no estoy mal, el 17 de diciembre ya estaría todo el grupo porque creo que son 21 ustedes nada más. Entonces, todo el grupo va a asistir a su primera práctica el 17 de diciembre, ¿sí? El 17 de diciembre ya los esperaremos por acá. Entonces, es necesario que ustedes conozcan algunos lineamientos generales del Centro de Química. También vamos a hablar algo de seguridad en el laboratorio, manejo de reactivos, residuos, que también es importante, señal de ética, lineamientos generales específicamente para el regreso presencial. Protocolo de bioseguridad. Y con eso vamos a finalizar. Les pido, chicos, estén bastante atentos. Al final vamos a tener una evaluación. Esta evaluación, pues, ya contará como parte de su nota del laboratorio. Entonces, por favor, les pido estar muy atentos. Entonces, voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Si es que en el transcurso, igual de la presentación, tenemos alguna duda, pues, si algo no está claro, pues, levantamos la manito y preguntamos. Sí, no se preocupen, chicos, en preguntar. Vamos a interactuar. También voy a estar interactuando con ustedes. Vamos a estar haciendo algunas preguntitas. Gracias. Gracias. Listo. Me confirman si ya estamos observando la presentación, por favor. Sí, se ve. Listo. Muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar. Me parece que ustedes, pues, todavía no han tenido la facilidad de asistir a los laboratorios del Centro de Química aún, pues, ya nos ha tocado tres semestres virtuales. Entonces, vamos a hablar inicialmente de las instalaciones y algunos lineamientos generales. Entonces, el Centro de Química es un centro ubicado en la Facultad de Ciencias Agrícolas, en el cuarto y quinto piso. El ingreso se lo va a realizar, como les digo, por la parte frontal de la Facultad de Ciencias Agrícolas, por las gradas hasta el cuarto piso, en donde se encuentran los laboratorios del Centro de Química. Y la salida se la realizará, para las personas que estén trabajando en el laboratorio tres, pues, la salida la van a hacer por el mismo lugar donde realizan el ingreso. Y para las personas que trabajan en el laboratorio número cuatro, la salida va a ser por la parte posterior del Centro de Química, que da al Centro de Biología. Sí, entonces, ya más adelante vamos a ver un croquis para que ustedes vayan teniendo una idea. Que, pues, ya todas las instalaciones las vamos a conocer de mejor manera cuando ustedes ya asistan presencialmente. Vamos a observar también unos videos, los cuales les van a dar, como les digo, la idea de cómo están distribuidos los laboratorios y cómo es el ingreso. Sí, entonces, podemos observar en este momento el ingreso que se da por la Facultad de Ciencias Agrícolas y por las gradas, como ya les indiqué, hasta el cuarto y quinto piso, que son las instalaciones del Centro de Química. Disculpa, una pregunta. Sí, dime. ¿Hay ascensores? No, 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 lamentablemente no tenemos ascensores. Hemos tratado, yo veía un montón de veces, realizar ese proceso, solicitar a la universidad, pero no ha sido posible. Entonces, pues, nos toca darnos, hacer el esfuerzo y subir, pues, caminando este montón de gradas que es hasta las instalaciones del Centro de Química. Sí, entonces, aquí ya llegamos a las instalaciones. Este es el hall principal que se ubica en los exteriores de los laboratorios. Y aquí tenemos la puerta que podemos observar aquí al frente. Es el ingreso a los laboratorios 1, 2, y al costado tenemos el ingreso al laboratorio 3, 4. Aquí tenemos un croquis, un mapa de la infraestructura del Centro de Química. Aquí pudimos observar el video, el hall principal. Sí, aquí observamos igual la puerta de ingreso al laboratorio 1, 2, y al laboratorio que nos va a corresponder a nosotros, el trabajo presencial, es en la puerta del costado, que es el laboratorio 3, 4. Como pueden observar aquí en el croquis, cada laboratorio cuenta con su oficina, en donde se encuentran los técnicos de laboratorio y los docentes. Les hablaba yo de una salida, de otra salida que da al Centro de Biología. Aquí podemos observar, es esta salida que tenemos aquí por el laboratorio número 4. Y entonces vamos también a observar un video de cómo es la disposición de las mesas de trabajo en el laboratorio, y también que conozcan de manera general, una visión general de los laboratorios. Tenemos aquí las mesas de trabajo. Si pueden observar, cada mesa de trabajo cuenta con su respectivo lavabo para que ustedes puedan realizar el lavado de su material. Y no solamente eso, sino que también ahora por la pandemia, pues los protocolos de bioseguridad que nosotros debemos cumplir para el lavado constante de manos también. En este momento estamos observando las instalaciones del laboratorio 1. Sí, continuamos y entre el laboratorio 1 y 2, tenemos, les había indicado las oficinas en donde se encuentran los técnicos y los docentes. Y aquí continuamos y podemos observar las instalaciones del laboratorio número 2, que se disponen de la misma manera, las mesas de trabajo con sus lavabos proyectivos. Y aquí vamos a observar un video de los laboratorios 3-4, que es en donde vamos a trabajar. Si se disponen de la misma manera, tenemos las mesas de trabajo, los lavabos, más adelante ya les daré algunas indicaciones de los cajones que podemos observar debajo de las mesas, en donde ustedes van a ubicar sus pertenencias. Este corresponde al laboratorio número 3 y seguimos hacia la oficina y el laboratorio número 4. Esta puerta que pueden observar al fondo es la salida posterior que da al centro de biología. Continuando hacia el quinto piso de aquí del centro de química, tenemos el área administrativa que consta de la oficina de la dirección, la secretaría, guarda almacén. También disponemos de una biblioteca, que en el caso de ya estén un poco normalizadas las cosas, ustedes puedan regresar a sus clases teóricas de manera presencial, pues también podrán hacer uso de esta biblioteca. Además, contamos en el quinto piso con la bodega general de reactivos y materiales. Específicamente para lo que es las mesas de trabajo, ya para el trabajo presencial, pues los estudiantes, ustedes serán distribuidos en cada mesa de trabajo y vamos a formar equipos, grupos de trabajo de tres personas únicamente. Esto porque en los protocolos de bioseguridad que nos exige la universidad y la dirección de seguridad y salud ocupacional, pues tenemos siempre que cumplir el distanciamiento. Inicialmente se nos había indicado que tiene que ser un distanciamiento de dos metros. Al aplicar nosotros una distancia de dos metros en las mesas de trabajo, únicamente hubieran entrado dos personas por mesa y se nos iban a reducir un montón los aforos. Entonces se habló con la dirección de seguridad y salud ocupacional y se puso en conocimiento este tema. Entonces el distanciamiento que existe en las mesas de trabajo va a ser de 1.5 metros. Y esto nos permite formar grupos de tres personas. Cada grupo de trabajo va a tener asignada una mesa durante sus cuatro prácticas que van a ustedes a realizar en el semestre. Y pues siempre se les pide que mantengan su área de trabajo, su mesa de trabajo, siempre limpio, en orden. Y pues como les indiqué, cada mesa de trabajo va a contar con su respectivo lavabo. Entonces usted va a ocupar únicamente el lavabo que esté en su mesa de trabajo. Aquí vamos a observar un video del material que se dispone para el lavado de material. Tenemos nosotros disponible en cada lavabo el jabón, ya una preparación de jabón para el material de vidrio. También algo de señal ética de no desperdiciar el agua. Tenemos dos llaves en cada lavabo. Y también unos cepillos para material de vidrio o más específicamente para tu orden de ensayo. Listo, se me cortó un momento la conexión. Continuamos. Les había indicado que debajo de cada mesa de trabajo cada uno de ustedes va a tener un lugar para sus pertenencias. Entonces esto lo hacemos con el fin de que en la mesa de trabajo pues no tengamos nada que nos estorbe para poder realizar la práctica de laboratorio sin ningún inconveniente. En la mesa de trabajo ustedes únicamente van a tener pues su equipo de protección personal de ser lo necesario, sus gafas, su mascarilla para gases en caso de requerir mascarilla para gases y pues una hojita en donde ustedes van a ir registrando sus datos u observaciones. Aquí tenemos los cajones en donde ustedes van a colocar sus pertenencias. Para la distribución de los reactivos y sistema de ventilación que tenemos en el centro de química vamos también a observar un video y vamos a ir explicando. Podemos observar aquí ya en el video cada laboratorio disponemos de este tipo de perchas. En estas perchas nosotros vamos a ubicar los reactivos que no generan ningún peligro su manipulación. Entonces aquí vamos a encontrar los reactivos y de ser posible, en medida de lo posible, vamos nosotros a proporcionarles los reactivos en cada mesa de trabajo. O el técnico de laboratorio que esté en ese momento también se va a poder acercar a su mesa a proporcionar los reactivos. También tenemos las orbonas o campanas de extracción en donde nosotros vamos a ubicar los reactivos que generan un mayor peligro en su manipulación por la generación de vapores o gases tóxicos. Esto como por ejemplo ácidos fuertes, bases fuertes o sorbentes orgánicos. Y entonces esos van a estar ubicados en las orbonas. Y podemos observar que en el centro de química disponemos un sistema completo de extracción. Todo esto pues para precautelar la salud en el momento de que en la práctica de laboratorio se generen vapores o gases. Sí, entonces observamos nosotros en el video, ¿no es cierto? Las perchas o estanterías. Entonces, alguien de ustedes que me recuerde qué tipo de reactivos iban en estas perchas. Igual sus participaciones, tengan en cuenta que son puntitos también para sus notas de laboratorio. Entonces, si tenemos voluntarios, adelante. Leslie, adelante. Era para colocar los reactivos que no sean peligrosos su manipulación. Perfecto, muchas gracias, Leslie. Y vamos con Marco. Me va a indicar qué reactivos tienen que estar en las campanas de extracción o sorbonas. Marco también tenía levantada la manita. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, ahí van los reactivos que son tóxicos. Ya, ¿y por qué son tóxicos? Porque causan daño a la salud, sobre todo los ácidos, bases fuertes o solventes orgánicos. Ya, pero yo les di una característica. ¿Qué producían este tipo de reactivos? Gases. Eso, perfecto. Sí, gases. Muchas gracias. Entonces, participó Marco y Silvia. Listo, gracias chicos. Leslie. Ah, sí, perdón. Leslie y Marco, ¿sí? Listo. Gracias por la aclaración de él. Y entonces, pues ya con ayuda de los compañeros, hicimos el pequeño resumen de este video. Entonces, vamos a continuar. Para la distribución de los materiales en el laboratorio, antes de la pandemia, cuando se trabajaba de manera normal aquí en el centro de química, los materiales de laboratorio se les entregaba por ventanillas que se disponen a los costados de la oficina. Entonces, cada grupo, pues llegaba, se ubicaba en su mesa de trabajo y se dirigía a la ventanilla a recibir y revisar su material de laboratorio. Bueno, en este caso, pues sí, por temas de bioseguridad y para evitar más que todo aglomeraciones en las ventanillas, lo que se va a hacer es ya se va a colocar su canastita con el material de trabajo del laboratorio en cada mesa de trabajo. Entonces, ustedes ya van a encontrar listo su material en cada mesa. Lo que les corresponde a ustedes es revisar que el material esté en perfecto estado, es decir, que no tenga prizados, que no esté quemado tal vez por ahí. Entonces, esto ya les corresponde a ustedes. En caso de encontrar alguna novedad con el material entregado, ustedes tienen que reportarlo oportunamente al técnico de laboratorio que esté encargado. Una vez que ustedes revisaron su material e iniciaron la práctica y no nos hicieron saber nada, desde este momento, pues ya el material corre bajo su responsabilidad. Es decir, si es que después de esto ustedes se dan cuenta que un tubito de ensayo estaba atrizado, por ejemplo. En este momento, pues ya es bajo su responsabilidad, se retendrá las cédulas de todo el grupo y usted hasta antes de la siguiente práctica tiene que reponer el material. Entonces, aquí tenemos un video de cómo se realizaba antes la entrega en las ventanillas, pero más que todo quiero que lo observen para que tengan una idea de cómo revisar el material que es entregado para su trabajo. Sí, entonces, hagan de cuenta que ya esta canastita ustedes ya la van a encontrar en su mesa de trabajo. Entonces, pues procedemos a una revisión muy minuciosa, así para no tener inconvenientes de todo el material. Si es que es posible, pues lo vamos sacando a un ladito y luego lo regresamos a la canasta para poder revisarlo de mejor manera. Y entonces, eso como recomendación y como aclaración, pues nos queda. Ningún reclamo será válido después de que usted ya revisó el material y se da por iniciada la práctica. En el caso, chicos, de que exista rotura de material de vidrio, nosotros disponemos en el centro de química unos tachos específicamente para este fin, para desechar material de vidrio, pues que nos representa un peligro del corte. Entonces, pues en el caso de que exista la rotura del material, pues ustedes indicarán al técnico de laboratorio y con su ayuda, pues vamos nosotros a transferir todo este material roto en el tacho que se encuentra debidamente etiquetado. Sí, aquí vamos a poder observar el video. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, el material. Sí, con mucho cuidado, pues en el caso de que existan pedazos ya en el piso, pues solicitamos la escoba y el recogedor para poder llevar estos desechos al recipiente adecuado. Otro punto importante a tratar y que lo tengan muy en cuenta es que siempre en una práctica del laboratorio, en prácticas más que todo, que se realizan reacciones químicas, ensayos químicos, siempre nosotros vamos a generar residuos. ¿Sí? Este tipo de residuos, un momentito, voy a ver un mensaje. Sí, sí, doctor. Al final les haremos llegar esta presentación para que tengan de apoyo los chicos. Y también les pondré esto en el aula virtual para que lo tengan. Tanto en el aula virtual como aquí en Teams. Entonces, lo que tiene que ver con los residuos, les decía que es muy importante. Siempre vamos a generar residuos en una práctica que conlleve reacciones químicas. Entonces, ¿cómo se realiza, pues, una correcta, un correcto manejo de los residuos? Lo primordial, pues, siempre tener recipientes adecuados para este fin. Y lo más importante, que tienen que estar debidamente etiquetados. ¿Sí? Porque si no, pues, no vamos a saber si es que nosotros dejamos un recipiente en el laboratorio sin etiqueta, puede venir otra persona, quiere hacer uso de esto, pues, si no, va a saber qué contiene ese recipiente. ¿Sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta la etiqueta. Aquí tenemos un ejemplo de una etiqueta, pues, está el encabezado, en una cierta unidad o centro de química. Siempre tiene que constar la persona responsable del manejo de este residuo. También el nombre del residuo, en este caso, pues, un ejemplo, el hidróxido de sodio. Tiene que tener, en el caso, una codificación. También una fecha de inicio de la recolección del residuo en este recipiente. Y una fecha final, también, de recolección. También pueden observar aquí nosotros que tenemos estas señales de advertencia o pictogramos, que nos indica la peligrosidad de la sustancia que está conteniendo el recipiente. ¿Sí? Y también, pues, esto nos da una idea de qué medidas de protección debemos adoptar en el manejo de este residuo. Más adelante vamos a ver un poco de esto de los pictogramas, que también es un tema muy interesante. En este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para la recolección de residuos? Para disminuir en lo mínimo la movilidad de ustedes en el laboratorio. Por lo general, cada grupo o un integrante del grupo tomaba sus residuos y se acercaba hacia el lugar en donde estaban los frascos de los residuos. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es pasar por cada mesa de trabajo, es decir, ustedes no se van a mover para el desecho de los residuos, sino que nosotros nos vamos a acercar en un carrito y en su mesa pues vamos a realizar esta actividad. ¿Sí? Entonces, tenerlo muy en cuenta. Otro punto importante es que ustedes conozcan la señal ética de la cual disponemos en el Centro de Química y que tenemos que cumplir a cabalidad. Tenemos entre esas las señales obligatorias que se caracterizan de esta coloración azul con fondo blanco y entre esas tenemos pues el uso obligatorio de la bata de la cual ya les voy a hablar más adelante para que sepan cómo tienen que ustedes traer su bata o mandil de laboratorio. Uso obligatorio de gafas antisalpicadura, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de mascarilla para gases. ¿Sí? Esto en caso de requerir o que de una práctica así lo requiera pues nosotros les haremos saber con anticipación para que ustedes traigan su mascarilla para gases. Y obligatorio pues mantener también el orden y limpieza en su área de trabajo. También tenemos señales de prohibición característico su color rojo en fondo blanco. Tenemos aquí por ejemplo esta señal de prohibido el uso de zapatos abiertos, prohibido fumar, prohibido el uso de pantalones cortos, prohibido el ingreso al personal no autorizado, prohibido comer y beber, prohibido el uso del celular y prohibido correr. En estos dos puntos de prohibido el uso de zapatos abiertos y prohibido el uso de pantalones cortos y vamos a hacer mucho énfasis en el momento en que ustedes asistan al laboratorio. Para una práctica de laboratorio tienen que estar ustedes con ropa adecuada, es decir, por ejemplo tienen que estar con zapatos cerrados, con pantalones que cubran completamente los tobillos y la piel que pueda quedar expuesta en los tobillos. Y en el caso pues tienen que ocupar medias largas también. Esto lo hacemos con el fin de tener en lo menor posible piel expuesta que en el momento de tener nosotros un accidente o una salpicadura pues pueda generar daño en nuestra piel. Entonces siempre y recuerden zapatos cerrados pues el pantalón o las medias que estén cubriendo completamente la piel. Lo que respecta a prohibido comer y beber pues una norma bastante general de los laboratorios porque también hay que tener en cuenta que el ambiente de un laboratorio de química pues es bastante contaminado los reactivos con los cuales se trabajan pues son bastante tóxicos pueden generar daño en nuestra salud. Entonces si nosotros llegaríamos a ingerir alguna bebida o alimento pues aparte de que estamos ingiriendo nuestros alimentos se va a ir con toda la contaminación que existe en el laboratorio y eso puede generar a corto o largo plazo también pues daños en nuestra salud. también disponemos de estas señales contra incendios que se encuentran cercanas por ejemplo al extintor al material contra incendios o a la manta o a la manta o a la manta o a la manta también señales de advertencia que son pues otro tipo de pictogramas también que podemos encontrar en los reactivos en los frascos de los reactivos en las fichas de seguridad y también pues en los frascos de residuos como por ejemplo una sustancia explosiva una sustancia inflamable sustancias tóxicas así entonces toda esta señal ética nos ayuda a saber qué estamos nosotros manejando también en algunas de las mesas de trabajo de laboratorio disponemos de este tipo de señal ética que nos indica que los tomados corrientes son de 220 voltios entonces pues para evitar algún inconveniente con la corriente eléctrica tener en cuenta estas señales importantísimo el tema de las etiquetas al momento de manejar los reactivos siempre siempre nosotros nos tenemos que enterar muy bien de qué estamos manejando esto pues con la ayuda de la etiqueta y de la hoja de seguridad que vamos a ver más adelante entonces aquí tenemos un ejemplo de una etiqueta podemos observar algunas características y alguien me va a ayudar a sacar lo más importante de esta etiqueta que es lo que más les llama la atención y entonces alguien que quiera participar y si no pues vamos a a ver no sé si soy yo pero no sé yo avanzo a ver las etiquetas ahí si puede observar doctor nos quedamos según lo que ve mi pantalla según lo que ve mi pantalla está el uso de los zapatos el prohibido fumar el prohibido de uso si es que la conexión está pésima doctor a ver marco tal vez puedes tú observar la etiqueta si se ha observado la etiqueta ahora se observa la pantalla ya perfecto si chévere entonces voy a poner la etiqueta y me vas a ayudar tú indicándome qué es lo que más te llama la atención de la etiqueta o qué información me podría proporcionar importante bueno sobre todo para el uso en el laboratorio sería la riqueza de la sustancia trabajar las impurezas que esta tiene tu peso molecular como está las frases de R y S sobre todo para nuestra seguridad y los pictogramas perfecto el peligro es inflamable el nombre de la sustancia eso sería a breves rasgos ¿sabes el significado de las frases R y S? la sabía pero ahorita ya no recuerdo bien ya pero si tienes una idea ¿no? perfecto y por ejemplo en el caso del peso molecular y riqueza ¿para qué me podría servir esta información? la riqueza sería para poder calcular el valor exacto el peso exacto que tiene el compuesto perfecto en el momento de preparar soluciones para hacer los cálculos de concentración y todo esto muchísimas gracias Marco ha estado muy activo Marco gracias entonces como nos indicó Marco pues una etiqueta nos da información bastante importante desde el inicio pues el nombre de la sustancia que contiene el recipiente en este caso para el ejemplo el nitrito de sodio nos indica también el peso molecular riqueza e impurezas aquí una tabla de composición también tenemos los pictogramas bastante importantes para el manejo y tener en cuenta qué medidas de protección nosotros debemos adoptar en su manejo y también las frases R y S que a continuación vamos a ver qué es lo que significa tenemos las frases de riesgo y las frases de seguridad esas son las frases R y S aparte aquí les dejo un enlace un link con información bastante importante acerca de este tema entonces les pido que la revisen también en el laboratorio una vez que ustedes estén aquí en laboratorio se les hará preguntitas también acerca de este tema entonces les pido por favor que revisen esta información y entonces qué me indican pues las frases de riesgo y seguridad más que todo son códigos sí son códigos que vamos a encontrar tanto en las hojas de seguridad como unas etiquetas y que nos va a indicar pues en este caso los riesgos y las medidas de seguridad que debemos tomar y adoptar en el manejo de esta sustancia estos códigos su significado nosotros los podemos encontrar en bases de datos aquí hay información de esas bases de datos para que ustedes lo tengan en cuenta por ejemplo digamos que mi etiqueta me voy a inventar que mi etiqueta para nitrito de sodio me da una frase R37 entonces pues yo voy a las bases de datos y voy a ver pues que el riesgo al manejar esta sustancia si es que llega a producirse una salpicadura pues va a irritar mis ojos y por otro lado las frases S las frases de seguridad por ejemplo digamos que la etiqueta me indica una frase S36 entonces pues me indica que para mi seguridad en el manejo de esta sustancia yo tengo que usar vestimenta protectora entonces por más simple que parezcan estos códigos nos dan mucha información importante en el manejo de sustancias químicas tenerlo muy en cuenta vamos a observar un video en donde vamos a poder observar la señal ética real que disponemos aquí en el centro de químicas y entonces también para que tengan una idea ya clara de esto aquí podemos observar las señales de prohibición que ya lo habíamos visto anteriormente prohibido fumar prohibido comer y beber uso del celular el uso del celular pues en si es que tienen alguna emergencia para hacer el uso del celular pues nos harán saber y nosotros les daremos autorización en otro caso pues del celular en un laboratorio lo único que va a generar es distracción tenemos aquí otras de las señales de prohibición que ya habíamos visto prohibido el uso de zapatos abiertos y también pues las señales obligatorias y el uso de guantes uso obligatorio de mandil mascarilla y las gafas antisalpicadoras también disponemos en el laboratorio señales de seguridad su característico color verde con blanco tenemos por ejemplo entre esa señal ética señal ética de ducha de emergencia que está cercana pues a la ducha de emergencia en el centro de química disponemos de este dispositivo que se lo usaría pues en el momento de que exista algún derrame sobre su piel o sobre sus ojos también tenemos incluido aquí en esta ducha de emergencia la ducha lava ojos como pueden observar y ya la van a conocer ustedes en el momento que asistan acá a los laboratorios también estas señales de primeros auxilios pues que por lo general se las encuentra en los botiquines en los botiquines de emergencia listo habíamos visto en las señales obligatorias ya se les había dicho algo de lo que ustedes necesitan ¿no es cierto? para su trabajo en el laboratorio y esto pues se le llama el equipo de protección personal o EPP en este caso pues lo que ustedes van a requerir para su trabajo en el laboratorio de lo más importante es su mandil en color blanco que debe estar debidamente bordado su nombre bordado no puesto con esfero ni con marcador ni con masking antes solían hacer esto ¿no? que alquilaban sus mandiles en los baños o se compartían pero ahora pues por temas de bioseguridad hay que evitar esto entonces por eso les pido que para el ingreso a los laboratorios del centro de química su mandil tiene que estar debidamente bordado su nombre otra recomendación pues que tenga el mandil puños ¿sí? para cubrir la mayor cantidad de piel también y para evitar pues que a veces las mangas de los mandiles están un poco flojas y se nos puede enredar algo por ahí eso es lo que respecta al mandil lo que respecta a los guantes como sugerencia que sean guantes de nitrilo son un poco más resistentes ¿sí? o si no pues en su defecto también pueden ocupar los guantes de látex la mascarilla para gases como les había indicado se les si es que se requiere alguna práctica la mascarilla para gases pues se les pedirá en su momento importante en este tema de la mascarilla para gases por lo general nos venden así ya en un paquete pero estos filtros que tienen estas mascarillas son únicamente para polvo entonces nosotros podemos destapar estos filtros y podemos observar en las etiquetas que tienen los filtros para que fin son ¿no? entonces por lo general son para polvos pero si podemos conseguir y venden por separado por ejemplo filtros para gases orgánicos ¿sí? que esos son los que nos van a servir para el trabajo en el laboratorio y sus gafas anti salpicadura también muy importante también hablar algo del material peligroso les había indicado aquí vamos a ver algo de los pictogramas pero nos vamos a ir a esta partecita de aquí del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos que es el que actualmente se utiliza tanto en hojas de seguridad como en etiquetas entonces igualmente aquí les voy a pedir chicos tenemos aquí un link del sistema globalmente armonizado es una sola diapositiva pero que contiene información muy importante entonces también les pido por favor que revisen esa información entonces este sistema pues globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos entre tantas cosas que nos indica pues nos proporciona este tipo de pictogramas que pueden observar ya son pictogramas más simples más fáciles de entender también entonces pues podemos encontrar pictogramas de sustancias explosivas inflamables oxidantes corrosivas que causan daño al medio ambiente que pueden ser cancerígenas causar daño a la capa de ozono entre otros entonces todo este tipo de pictogramas como les digo vamos a encontrar tanto en hojas de seguridad etiquetas de los productos de los residuos de los reactivos químicos y nos van a dar una idea pues de su peligrosidad también vamos a encontrar en todo esto de del manejo de los reactivos y es importante revisarlo y recordarlo si es que ya lo conocen el rombo de seguridad entonces podemos observar que el rombo de seguridad me da cuatro espacios ¿no es cierto? y cada espacio pues me indica un ítem o un criterio ¿no es cierto? entonces por ejemplo el color azul pues me indica el criterio de riesgo a la salud el rojo la inflamabilidad de la sustancia amarillo la reactividad y en la coloración blanca pues el riesgo específico si pueden observar acá tenemos una numeración entonces al momento de nosotros interpretar pues este tipo de rombo de seguridad únicamente vamos a encontrar números ¿sí? ya no vamos a encontrar estas palabras pues por ejemplo digamos que aquí en riesgos a la salud tengo un número tres entonces yo puedo interpretar y decir que la sustancia que estoy trabajando pues es muy peligrosa en el criterio de riesgo a la salud para esto del rombo de seguridad y antes de explicar la hoja de seguridad vamos a hacer una actividad aquí tenemos un ejemplo de hoja que corresponde al tíñer que es una mezcla de solventes orgánicos y nos indica este rombo de seguridad que podemos observar aquí entonces alguien de ustedes nos va a ayudar con la interpretación entonces si tenemos voluntarios a ver vamos con ahí por ahí tenemos listo Carla Carla Andrade levanta primero el romito y Katherine para la siguiente participación quedamos pendientes ¿listo? Carla entonces si es que tienes por ahí una hojita a la mano si puedes memorizar los números que están en cada color si el 2 el 3 y el 0 ¿no es cierto? entonces recuerden que color están y tú me vas a ayudar con una interpretación entonces ten en cuenta que es el tíñer entonces pues me vas a decir tú el tíñer causa tal riesgo a la salud y así entonces te voy a poner aquí la imagen listo ayúdame con interpretación entonces el tíñer es inflamable en un nivel de debajo de los 37 grados centígrados causa riesgos a la salud a un nivel peligroso perfecto no tiene riesgos en específico y en cuanto a reactividad ese número no se me movió la pantalla y eso no alcance a ver a ver veamos que yo tampoco me acuerdo veamos repito tenemos el número cero vaya entonces sería que en cero en reactividad es estable listo perfecto gracias por tu participación déjame registro entonces Carla tu apellido era como Andrade listo Carla Andrade listo muchas gracias Carla listo entonces también ya he nombrado como unas tres o cuatro veces las hojas de seguridad o fichas de seguridad nosotros deberíamos hacer siempre una revisión de las hojas de seguridad de los reactivos que vamos a manejar en una práctica de laboratorio importantísimo porque las hojas de seguridad tienen toda la información necesaria para saber con qué nos estamos enfrentando para saber el manejo qué métodos de protección personal debemos nosotros tener en cuenta para realizar la práctica sin ningún riesgo o minimizar el riesgo a lo mínimo porque el riesgo siempre va a existir y es algo de lo que ya vamos a hablar más adelante entonces indicábamos cierto que esta es la hoja de seguridad del TINER tenemos ya por lo general estas hojas de seguridad están bastante estandarizadas vamos a encontrar en su mayoría la misma información entonces tenemos una primera sección de identificación del producto y de la compañía entonces vamos a tener el nombre la empresa que lo produce la dirección de la empresa y entonces información bastante general tenemos la segunda sección que es algo de nuestro interés como ingenieros químicos para el manejo de estas sustancias en el laboratorio aquí nos va a indicar qué tipo de producto estamos manejando palabras de advertencia nos va a indicar los pictogramas podemos observar aquí el rombo de seguridad también nos va a indicar también otro tipo de frases que son las frases H y las frases P las frases H pues son indicaciones de peligro y las frases P son consejos de prudencia entonces por ejemplo aquí tenemos la frase H 226 que nos indica líquidos y vapores inflamables y las frases P por ejemplo la 101 nos dice si necesita el consejo médico tener a mano el envase o la etiqueta de la sustancia que estamos manejando tenemos una tercera sección composición información de los componentes y un sinnúmero de información más que yo les voy a compartir un ejemplo aquí quería preguntarle doctor si es que ya disponemos de ayudante todavía no disponemos de ayudante con los componentes listo doctor pero entonces en ese caso pues si como no disponemos aún la actividad por parte del ayudante entonces como parte de nosotros vamos a enviar que los chicos realicen una hoja de seguridad de una sustancia ¿sí? entonces para esto chicos yo les voy a proporcionar un ejemplo un formato ya preestablecido que tenemos aquí del centro de química que es prácticamente lo mismo y les voy a proporcionar un ejemplo para que ustedes vayan viendo la información necesaria yo les voy también a publicar aquí en el Teams qué sustancia va a tener que trabajar cada grupo ¿sí? entonces por grupo vamos a generar una hoja de seguridad les hablaba del riesgo químico hace un ratito y les decía pues que siempre nosotros vamos a tratar de reducir el riesgo químico en lo mínimo ¿sí? nunca lo vamos a eliminar por completo siempre va a existir el riesgo en el momento de manejo de sustancias químicas peligrosas entonces el riesgo químico es la posibilidad que tenemos nosotros como trabajadores y ustedes como estudiantes de tener un daño a nuestra salud derivado de la exposición a este tipo de sustancias ¿sí? este tipo de sustancias pueden ingresar a nuestro organismo por distintas vías aquí tenemos una imagen bastante entendible de las vías de ingreso al organismo humano de estas sustancias químicas peligrosas tenemos a través de la vía respiratoria a través de la nariz boca y los pulmones la vía dérmica a través de la piel vía digestiva a través de la boca el estómago los intestinos y a través de las heridas o llagas que es la vía parenteral es muy importante hablar de esto del riesgo químico porque tenemos que saber manejarnos en un laboratorio tener en cuenta siempre tener nuestro equipo de protección personal para precautelar nuestra salud que es lo más importante antes el manejo en el laboratorio mucho mucho antes el trabajo en el laboratorio siempre se lo hacía con un poco de irresponsabilidad no se tenía en cuenta las medidas de protección personal como les digo entonces pues ya a largo plazo se ha escuchado casos de personas que han trabajado toda su vida en un laboratorio químico y que nunca ocupaban sus equipos de protección personal que a largo plazo pues han generado algún tipo de cáncer por ejemplo yo conozco de un caso de un docente que por la exposición a yodo por ejemplo se le desarrolló cáncer de tiroides entonces nosotros podemos decir bueno si en una práctica no me pongo mi mascarilla para gases o no me pongo guantes no pasa nada no me ha de pasar nada eso es lo que generalmente decimos nosotros pero es muy importante en ese momento no puede pasar nada pero las consecuencias se pueden dar a largo plazo también entonces tener muy en cuenta chicos todas estas recomendaciones finalizando esta parte de la seguridad ya hablamos del manejo de reactivos de pictogramas hojas de seguridad vamos a pasar a explicar un poquito del plan de evacuación y emergencia que se maneja en el centro de química por lo general este plan de evacuación y emergencia pues era bastante necesario realizarlo de manera presencial pero pues por motivos de tiempo y como ven estamos limitados a únicamente cuatro prácticas de laboratorio lo vamos a dar de esta manera entonces les pido estar muy atentos vamos a iniciar entendiendo cuándo nosotros debemos realizar una evacuación pues una evacuación se la realiza en casos de desastres naturales temblores terremotos erupciones volcánicas por ejemplo quien va a estar a cargo de este plan de evacuación en el centro de química va a estar a cargo un técnico de laboratorio el docente de la materia y dos estudiantes que van a ser designados también hay otro tipo de este plan otro tipo en este caso es la intervención y la intervención se la realiza en el caso de existir el derrame de reactivos químicos material roto o fuego controlado en este caso pues igual se va a designar un estudiante y un técnico de laboratorio que estarán a cargo de este plan de intervención es por eso que en el centro de química también disponemos de este tipo de señal ética que nos indican direcciones por ejemplo estas flechas nos pueden indicar la dirección de la salida de la salida de emergencia también y una característica de este tipo de señal ética es que son reflectivas en la noche porque se puede producir alguna eventualidad o emergencia real también en horas de la noche todo esto nos va a ayudar a que a realizar en caso de simulacro o de una emergencia real a evacuar el edificio ya sea de manera parcial o de manera total una evacuación en una evacuación parcial pues únicamente se procederá a abandonar la zona afectada por la emergencia y se encuentra en el centro de química con dos puntos de reunión para la evacuación parcial uno de esos puntos de evacuación se encuentra en el hall principal que ya habíamos visto en los videos si este es el primer punto de evacuación parcial y aquí vamos a poder observar un video de algo de la señal ética que disponemos en el centro de química para el plan de evacuación si entonces tenemos pueden observar estas flechas en el piso también flechas que nos indican por dónde está la salida en las paredes y pues para la salida este primer punto de encuentro parcial lo vamos a realizar por el laboratorio tres por la puerta del laboratorio tres y el segundo punto de encuentro parcial está en el fondo que indicaba la parte posterior del centro de química que nos da al centro de biología entonces el punto de encuentro parcial el segundo punto es aquí en el centro de biología y su salida se la realiza por el laboratorio cuatro aquí tenemos toda la señal ética para el plan de evacuación y en el caso de ya de requerirlo así pues por la emergencia que se esté presentando también se va a presentar una evacuación total que se procede a abandonar completamente las instalaciones del centro de química y el punto de evacuación total se encuentra en las afueras de la facultad de ciencias agrícolas y entonces este plan nosotros lo vamos se va a hacer uso pues tanto en simulacros como en emergencias ya reales y siempre es importante realizar por lo menos una vez durante el semestre un simulacro entonces un simulacro pues es una respuesta efectiva y rápida ante las emergencias esto nos va a permitir reducir los daños y pérdidas accidentales de esta manera pues al momento de realizar un simulacro nosotros vamos a tener una idea de cómo nos vamos a manejar y qué medidas tenemos que adoptar en el caso de una emergencia real aquí podemos observar el punto de encuentro de evacuación total en las afueras de la facultad de ciencias agrícolas recomendaciones al momento de los simulacros o ya de que se presente una emergencia real pues en no gritar esto lo único que va a hacer es que las otras personas entren en pánico no correr siempre mantener la calma seguir la señal ética del plan de evacuación prestar atención siempre a las indicaciones que nos estén dando los encargados del plan de evacuación y siempre de minimizar los riesgos al máximo si es que nosotros llegáramos a olvidarnos algo material en los laboratorios en el momento de una emergencia real o simulacro pues ya no es necesario correr ese riesgo de regresar a ver nuestro celular por ejemplo así siempre hay que precautelarnos sobre los chicos nuestra salud nuestra vida listo con esto terminamos creo que esta parte de plan de evacuación y emergencia también y vamos a hablar ya de las normas para el trabajo experimental presencial que ustedes tienen que tener en cuenta para su regreso entonces importante ustedes deben asistir puntualmente a la práctica de laboratorio y les pedimos que ustedes estén con unos 15 minutos de anticipación en el punto de encuentro que va a ser en las afueras del centro perdón de la facultad de ciencias agrícolas me voy a regresar un poquito aquí para que puedan observar la imagen en donde ustedes se tienen que reunir y esperarlos aquí en los exteriores de la facultad de ciencias agrícolas aquí ustedes van a esperar respetando el debido distanciamiento aquí los estará esperando un técnico del laboratorio esperando pues que se realice la correcta desinfección en el centro de química y una vez que ya tengamos la señal para subir pues procedemos a subir de manera ordenada respetando siempre el distanciamiento entonces este va a ser el punto de encuentro para su práctica de laboratorio les pedimos que estén con 15 minutos de anticipación y también tener en cuenta que si es que bueno se atrasaron un poco ustedes van a tener únicamente 5 minutos para poder ingresar a los laboratorios el único requisito para poder ingresar a los laboratorios va a ser su cédula de identidad entonces mientras ya estemos subiendo hacia las instalaciones de acá del centro de química ya vamos a tener lista nuestra cédula de identidad y también ya nos vamos a ir poniendo nuestro mandilito cosa que estar listos ya al momento del ingreso obligatorio antes de realizar las prácticas pues la utilización del equipo de protección personal mandil gafas de seguridad guantes y mascarilla para gases en caso de requerirlo cada estudiante también deberá aportar de manera obligatoria obligatoria no se olviden un kit de bioseguridad el cual consta pues de su mascarilla puesta correctamente y en todo momento y un frasquito de alcohol para su constante desinfección de manos y de pertenencias también al ingreso del centro de química pues se procederá a tomar la temperatura desinfección y también se procederá a realizar un correcto lavado de manos una vez que ustedes ingresen y se ubiquen en sus mesas de trabajo podrán hacer uso de los lavagos que encuentran en cada mes y para esto de una vez antes de olvidarme cada grupo del laboratorio va a traer un frasquito de jabón antibacterial para uso de ustedes para uso del grupo y también papel o toallitas desechables sí hay un papel papel del mote que creo que le llaman sí ese es bastante útil para tanto para secar el material para que ustedes también se sequen sus manos el informe o trabajo de laboratorio será realizado de manera grupal y entregado una semana después aquí por la plataforma de Teams o por el aula virtual se les creará pues se les creará la tarea para que ustedes puedan subir el informe una vez finalizada la práctica vamos a proceder a lavarnos nuevamente las manos y vamos a realizar la salida para las personas que se encuentran en el laboratorio tres por la misma parte del ingreso y para las personas del laboratorio cuatro pues por el centro de biología para esto y para su regreso y para precautelar tanto nuestra salud como la salud de todos ustedes hemos nosotros preparado un protocolo de bioseguridad el cual ya ha sido aprobado por la dirección de seguridad y salud ocupacional entonces es importante de que todos ustedes nos ayuden con el cumplimiento de este protocolo y también nosotros pues obviamente esto porque les digo chicos porque se nos ha indicado de parte de la dirección de seguridad que nos van a realizar inspecciones sin previo aviso para observar que nosotros estemos cumpliendo a cabalidad con este protocolo en caso de no ser así pues que encuentren a un estudiante sin la mascarilla o algún trabajador pues simplemente nos van a cerrar las instalaciones y no podríamos realizar nuestras prácticas entonces es muy importante señalar y bueno no nos gustaría hacerlo pero en el caso de observar que alguien esté mal puesta su mascarilla o la tenga acá en el cuello o la nariz descubierta no le vamos a decir que se la ponga bien únicamente le vamos a pedir que se retire de la práctica y pues ya no tendremos día su nota esto lo hacemos con el fin de recautelar la salud de ustedes de todos los compañeros y de nosotros también de las personas que elaboramos aquí en el centro de química entonces vamos a observar unos videitos de algo de la implementación del protocolo de bioseguridad sí entonces tenemos la señal ética importante recordar siempre prohibido concentraciones mantener su distancia prohibido el saludo con apretón de manos vamos a tener nosotros estas marquitas en el piso antes de el ingreso a los laboratorios para que cada uno de ustedes se ubique ahí pues si vamos ingresando con mucho orden pues si siempre teniendo en cuenta la distancia tenemos también infografías en la cartelera con información importante información en diagramas de flujo de los procesos de desinfección del protocolo de bioseguridad de qué hacer en caso de que exista algún caso sospechoso y todo esto tenemos aquí en este punto se realizará pues el control de la temperatura también tenemos dispensador de gel tenemos un área de aislamiento en el caso de que se tenga que aislar algún caso sospechoso si Dios quiera que no pase pero pues tenemos que cumplir el protocolo tenemos aquí también disponibles dos lavabos para respectivo lavado y correcto lavado de manos y así vamos a encontrar la señal ética por todo el laboratorio aquí le pausé un momentito para que puedan observar más o menos cómo será la disposición de las mesas de trabajo si tenemos la mesa por ejemplo aquí el grupo número uno entonces los tres integrantes pues se van a ubicar en las marquitas se habló y se comentó con la dirección de seguridad ocupacional de aquí de la universidad que es bastante complicado que ustedes realicen una práctica de laboratorio estando cada uno en su marquita entonces si va a ser necesario que se acerquen ustedes para poder realizar la práctica de laboratorio pues en este caso se nos autorizó hacerlo pero únicamente si es que tenemos un flujo continuo de aire entonces pues en el centro de química todas las ventanas van a estar abiertas también las puertas para permitir este flujo de aire y que todos ustedes cumplan y usen correctamente con el uso de su mascarilla y constante desinfectar y la constante desinfección de sus manos y entonces tener muy en cuenta y finalmente pues un video de de cómo sería el ingreso a las instalaciones del centro de química y entonces pues ustedes vamos a subir desde los exteriores de la facultad de ciencias agrícolas aquí nos ubicamos en las marquitas vamos a proceder con la toma de temperatura ya no disponemos de este termómetro hemos ubicado termómetros infrarrojos ya en las paredes entonces usted se va a acercar va a colocar su frente o su muñeca para que pueda registrar su temperatura si continuamos si continuamos con el ingreso tenemos alcohol gel para su desinfección de manos y una vez que ya se encuentren ubicados en cada mesa de trabajo procedemos al lavado otra cosa importante indicarles también antes de guardar sus pertenencias y con su frasquito de alcohol rociar algo de alcohol sobre sus pertenencias antes de guardar en los cajones entonces muy importante si entonces eso sería todo pues esta presentación bastante importante para su regreso presencial y acá al centro de química que por lo general se lo realizaba de manera presencial pero pues por cuestión de tiempo no lo vamos a poder hacer para poder por lo menos alcanzar unas cuatro prácticas entonces pues con toda esta información no se olviden realizar su actividad por grupos vamos a realizar la hoja de seguridad ya en un momento yo le subiré la sustancia que va a tener cada grupo que realiza su hoja y antes de olvidarme les voy a compartir de una vez cómo quedaron conformados los grupos que eso ya tenemos listo antes de olvidarme listo ya estamos observando la lista entonces hemos conformado siete grupos del laboratorio el grupo número uno está conformado por Aguayo Caterin Aldaz Dayana Andrade Carla número dos Armijos Amanda Azipuela Ailín Bayas Nibia grupo número tres Caiza Panta Mateo Camino Karen Catagna Jessica el grupo número cuatro Chicaiza Marco Flores Edgar Gualoto Lisbeth el grupo número cinco Guanuna Richard Hidrogo Leslie Mantilla Priscila grupo número seis Marqués Mercedes Ortega Indira y Napayo Silvia y el grupo número siete Reyes Braya Suaz Navas Nicole y Tuapanta Jorge entonces tener muy en cuenta ya a qué grupo pertenecen para que en ese rato no estén preguntando y qué de qué grupo era no me acuerdo en qué grupo pertenecía entonces tener muy en cuenta eso chicos entonces les había indicado que vamos a realizar una pequeña evaluación una evaluación bastante sencilla no les tomará más de cinco minutos entonces en este momento voy a enviarles aquí al chat de la reunión el enlace de la evaluación para que por favor la realicemos Sí, dime Sí, por comentarle algo lo que pasa es que nos hace falta cinco estudiantes para estar comunicados entonces queríamos ver por aquí podemos poner por el chat el link para que los demás se unan Sí, sí, claro no hay problema coloca nomás el link por aquí también Perdón me perdí Indira Sofía para que se unan ¿a dónde? ¿cómo no estás conectado con los compañeros? Indira me parece que han de tener un grupo de WhatsApp para el WhatsApp Sí, porque deberían estar todos presentes aquí en el Teams Claro claro que sí listo chicos bueno hasta eso ya está de la evaluación seis y dieciséis minutos terminamos con la evaluación es bastante sencillo entonces adelante chicos gracias Gracias. 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 Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que en mi caso ya acabé la prueba y estoy tratando de enviarle, pero no sé por qué se queda cargando el icono y no se quiere enviar. ¿Qué pasaría? Problemas de conexión, tal vez. Envíame captura de este problema que me indicas y ya te respondo. Sí, por aquí, por Teams, por favor, escríbeme y mándame la captura. Ya, en este momento. Sí, sí. Listo, chicos. Pues entonces disfruten el feria del fin de semana y estaremos en contacto. Igualmente, doctor. Cuídense mucho. Una buena tarde, chicos, chicas. Que pasen muy bien, que tengan una buena tarde. Y nos veremos el día. A ver, no hay clase el lunes, ¿no? Por las fiestas de equipo. Nos veremos el día miércoles, se parece como orgánica. No sé si, porque es un desviércoles y viernes. Adiós, chicos. Una buena tarde, ¿no? Gracias, Inge. Igualmente. Gracias, Inge. Adiós, que les vaya muy bien.